El Estado de Coahuila de Zaragoza reconoce el esmero, la dedicación, responsabilidad y entrega de las niñas y niños del Estado de Coahuila a través de la premiación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2024 y por ello realiza esta ceremonia en la sede del gobierno del Estado. Para ello están presentes con nosotros en esta mañana el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, gobernador constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. El ingeniero José María Fraus Trociller, presidente municipal de Saltillo. El maestro Emanuel Garza Fishburne, secretario de Educación. El profesor Álvaro Moreira Valdés, diputado local. En representación de las alumnas y los alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento, la niña Emelie Ábalos Guijarro. El profesor Jorge Alberto Salcido Portillo, subsecretario de Educación Básica. La licenciada Alcira de Jesús Vázquez Corral, coordinadora territorial para el servicio educativo del CONAFE en el Estado de Coahuila de Zaragoza. El profesor Roberto de los Santos Martínez, director de escuelas primarias. Y Jesús Azael Ramos López, alumno participante de la Olimpiada del Conocimiento. Agradecemos la presencia de alumnas, alumnos participantes en esta Olimpiada, maestros que asesoraron a cada niña, a cada niño participante, padres de familia, directoras, directores de las escuelas participantes en esta Olimpiada, invitadas, invitados especiales, medios de comunicación. Para dar la bienvenida a las y los presentes, hace uso de la palabra el ingeniero José María Fraustro Siller, presidente municipal de Saltillo. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto, es un honor participar en este evento, donde todos reconocemos a niños y a niñas por su destacada participación en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2024. Saludo con mucho gusto a nuestro amigo, un aliado de las niñas y niños de los jóvenes en su educación y en su futuro, Manolo Jiménez Salinas, gobernador del estado. Saludo de igual manera a Álvaro Moreira, diputado local, a quien encabeza los esfuerzos en materia educativa en nuestro estado, de Manuel Garza Fisbur. Saludo a Emelie Ábalos Guijaro y Jesús Azrael Ramos López, los más importantes, en representación de los alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento. Saludo al subsecretario de Educación Básica. Saludo a Jorge Alberto Salcillo Portillo y al CIRA de Jesús Vázquez Corral, Coordinadora Territorial para el Servicio Educativo de la CONAFE, aquí en el estado. Al profesor Roberto de los Santos, Director General de Educación Primaria. De igual manera, a los servidores públicos que aquí nos acompañan, alumnos, a personal docente, a padres de familia. Pues estar aquí, como lo menciono, es motivo de celebración, pero también es mucho orgullo para ustedes. Para sus familias, pero también para cada coahuilense que estamos aquí presentes. Hoy reconocemos a 19 estudiantes que día a día se ocupan de hacer lo que les corresponde con esmero, con dedicación y con disciplina. Estudiantes que hacen valer el esfuerzo de sus maestras y maestros, que ponen muy en alto el nombre de sus escuelas y de nuestro estado. Cada alumno, cada maestro, ha trabajado muy duro y ha puesto su corazón y alma en sus estudios y en su preparación. Soy un firme creyente que propiciar las condiciones para un desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes catapulpa a una región. ¿Qué mejor ejemplo que aquí, que Coahuila? Una tierra fuerte y próspera, que destaca por muchas cosas, y una de ellas, el capital humano de calidad, que se forma en nuestras grandes instituciones educativas. Nuestro estado es uno de los más competitivos a nivel nacional, precisamente por coahuilenses que trabajan arduamente por salir adelante. Ser competitivo se traduce en grandes cosas. Algunas las damos por sentado, pero créanme que nos han costado mucho a todas y a todos en Coahuila y hay que valorarlas. Ser competitivo es tener seguridad, es poder salir a la calle con tranquilidad y en paz. Es tener servicios públicos suficientes y de calidad. Es contar con servicios de salud, de educación y con oportunidades de crecimiento. Es ser incluyente, no dejar a nadie rezagado, ir avanzando unidos y en equipo, y así lo hacemos en Coahuila y ustedes son el mejor ejemplo. Por esta razón, con el apoyo del gobierno del estado, hemos invertido de manera importante en esta materia. Ahora, cada uno de los centros comunitarios cuenta con internet de alta velocidad. Esto facilita que niñas y niños puedan realizar sus tareas y estudiar en línea. Hemos promovido la participación de la niñez y la juventud a través del cabildo infantil. Déjenme les digo que las ideas que han presentado, cada participante han sido muy valiosas para la construcción del municipio que queremos lograr. Y con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva, facilitamos que más niños y jóvenes practiquen deporte y se acerquen más al arte y la cultura. Tenemos muchos apoyos importantes. La empresa Siemens ha dado 800 becas importantes para programación y los alumnos y docentes de universidades de la región, y así como las empresas para favorecer la innovación tecnológica. El día de ayer tomamos protesta al Consejo Ciudadano Juvenil, un gran consejo donde ustedes van a estar participando con sus decisiones, señalándonos a los gobiernos municipal y estatal qué piensan de los programas que establecemos y cómo podemos mejorarlos. Y ayer fue un éxito tenerlos por ahí. Ya nuestra región se está consolidando como líder en la producción de vehículos eléctricos. ¿Y por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué Coahuila? Porque Coahuila tiene gente como ustedes, que se prepara, que lucha por avanzar y lograr mejores cosas. Estar produciendo 450 tractocamiones diarios, no se los imagina uno ni siquiera formados. Y eso es diariamente lo que estamos haciendo aquí en una sola de las empresas que tenemos aquí en el sureste. Pero lo importante, a ustedes, ganadores de esta Olimpidad del Conocimiento Infantil, les digo que son ejemplo para todos en el Estado y en la ciudad. Nos inspiran a superar nuestros propios desafíos, a perseguir nuestros sueños. Esperamos verlos alcanzar nuevos logros y compartir más momentos como este en donde unidos los celebremos con éxito. Muchas felicidades a ustedes. Gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida entregadas por el alcalde de Saltillo, José María Farao Estrosiller. Les pedimos tomar asiento en el presidium para escuchar ahora la participación del maestro Emanuel Garza Fishburne, secretario de Educación, que nos da a conocer el marco general de esta premiación. Pues muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto estar celebrando el día de hoy con ustedes esta Olimpiada del Conocimiento Infantil. Antes que nada, agradecerle a nuestro gobernador, el ingeniero Manuel Jiménez, que nos recibe aquí en el Palacio de Gobierno y que nos acompaña a tan significativa celebración. Igualmente agradecer la presencia a todo el presidium que nos acompaña el día de hoy, pero también agradecer a los maestros, maestras, directores, padres de familia que nos acompañan y especialmente a nuestras alumnas y alumnos que resultaron ganadores de esta Olimpiada del Conocimiento Infantil. Un fuerte aplauso a todos ustedes, por favor, una vez más. Y qué gusto que nos acompañan de todo el estado. Vienen de Musquis, obviamente de Saltillo, Torrión, Castaños, Fronteras, San Buenaventura, Ramos Arispe, San Juan de Sabinas, Acuña, Arteaga, Matamoros, Socampo y General Cepeda. Muy bien representados nuestros municipios aquí con ustedes. Como ustedes saben, esta Olimpiada del Conocimiento Infantil tiene el propósito de reconocer el aprovechamiento escolar de nuestras alumnas y alumnos en sexto grado de su educación primaria, tanto en escuelas urbanas como rurales, en particulares incorporadas a la Secretaría de Educación, así como escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que aquí también está representado. Fueron evaluados nuestros alumnos en matemáticas, español, ciencias naturales, historia y geografía. Hoy tenemos aquí a los 19 niñas y niños que resultaron ganadores de este proceso en nuestro estado, en el que participaron el 27 de febrero más de 54 mil alumnos que cursan el sexto grado de primaria. En esa etapa fueron seleccionados 900 alumnos con los mejores resultados que pasaron a la etapa estatal y que obviamente demostraron sus habilidades y conocimientos. Y hoy tenemos obviamente aquí a nuestros ganadores muchísimas felicidades porque haber llegado hasta este lugar, pues una muestra muy clara de su dedicación, de su compromiso con su propio proceso de desarrollo. Y obviamente demuestra el amor que están generando ustedes por el conocimiento. Nunca dejen ese amor, nunca dejen esa curiosidad, porque es el motor que les va a permitir seguir cultivando su bienestar y su desarrollo en su vida. Quiero agradecerles por todo ese esfuerzo y obviamente una vez más agradecerle a los papás, a nuestras maestras y maestros, que también fueron un eslabón muy importante en este proceso de impacto y de contribución en el desarrollo de nuestras alumnas y alumnos. De nuevo, muchísimas felicidades y que sigan disfrutando de su educación. Aquí estamos para ustedes. Muchas gracias al maestro Emanuel Garza Fishburne, secretario de Educación, por dar a conocer este marco. Pedimos al presidium permanecer de pie para proceder ahora a la premiación de alumnas-alumnos participantes en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2024. Cada niña, cada niño, además del reconocimiento, recibirá un kit de regalo que consta de mochila, termo y una tablet. Reciben el premio del municipio de Saltillo, del Liceo Fraynet, González Echevarría Fernando. Del municipio de Saltillo, de la Escuela Presidente Benito Juárez García, Martínez Sánchez Santiago. Del municipio de Frontera, del Instituto Inmagusa, González Pérez Julio César. Del municipio de Torreón, de la Escuela Otilio E. Montaño, Ábalos Guijarro Emely. Del municipio de Frontera, de la Escuela Ferrocarriles Nacionales, Hernández Esquivel Javier Emiliano. Del municipio de Saltillo, de la Escuela Presidente Benito Juárez García, Martínez Ruiz Renata Sofía. Del municipio de San Buenaventura, de la Escuela Presidente Benito Juárez García, Rodríguez Carrales Jorge Azael. Del municipio de Ramos Arispe, de la Escuela Federico Berrueto Ramón. Ponce de Hoyos, Ángela Michelle. Del municipio de San Juan de Sabinas, de la Escuela Presidente Benito Juárez García, Lares Torres Jesús Fernando. Del municipio de San Juan de Sabinas, de la Escuela Nueva Rosario. El municipio de San Juan de Sabinas, de la Escuela Presidente Benito Juárez García, González Arroyo Victoria. Del municipio de San Juan de Sabinas, de la Escuela Presidente Benito Juárez García, González García, González García. De la Escuela Presidente Benito Juárez García, Rodríguez Rodríguez Daniel. Del municipio de Acuña, de la Escuela Julia Tapia, de Flores Turno Vespertino. Flores Rodríguez Carlos Alexis. Del municipio de Arteaga, de la Escuela Ignacio Cepeda Dávila, Moreno Peña Miranda. ¡Aplausos! 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 Pírez Diego. De elegido Albia, municipio de Torreón, de la Escuela República de Chile, Escobedo Guerrero Emiliano. Del ejido La Rosa, municipio de General Cepeda, de la Escuela Ricardo Flores Bagón, Lara Hernández, Camila Saray. De elegido Chulavista, municipio de Ocampo, de la Escuela Presidente Lázaro Cárdenas, Landeros López, Lluvia Jazmín. Del ejido El Consuelo, municipio de Matamoros, de la Escuela Héroes de Chapultepec, Molina Torres Carlos Antonio. Gracias. 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 de Matamoros, de la Escuela Primaria Comunitaria CONAFE, quien está en el Presidium, Ramos López Jesús Azahel. Felicitamos a las 19 niñas, 19 niños que hoy son reconocidos. Por su desempeño en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, el Gobierno del Estado de Coahuila reconoce también a maestras y maestros asesores de estos niños participantes y en representación de todas, todos quienes han participado en esta Olimpiada del Conocimiento Infantil, se hace entrega de reconocimiento a la profesora Olivia Herrera Sandoval. del Ejido Albia, municipio de Torreón, de la Escuela Primaria República de Chile. Y con ella, por supuesto, felicitamos a las maestras y a los maestros asesores de estos niños participantes en la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Muchas felicidades. Pedimos al Presidium sean tan amables en tomar asiento. Vamos a escuchar ahora el sentir, el pensar, el compromiso de la niñez participante en esta Olimpiada y particularmente en esta premiación. Para ello, hace uso de la palabra la alumna Emily Ábalos Guijarro, de la Escuela Primaria Otilio de Montaño, del municipio de Torreón, Coahuila. Estimado señor gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas. Distinguidas autoridades, queridos padres, maestros y compañeros. Hoy, en nombre de todos los niños de sexto grado que hemos tenido el honor de participar y ganar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2024 en el Estado de Coahuila, quiero expresar nuestra más profunda gratitud. En primer lugar, queremos agradecerle a usted, señor gobernador, por su apoyo incondicional a la educación y a los programas que incentivan el conocimiento y el aprendizaje en nuestro estado. Gracias por creer en nosotros y por brindarnos esta maravillosa oportunidad de demostrar nuestras habilidades y conocimientos. Este logro no solo nos llena de orgullo, sino que también nos motiva a seguir esforzándonos y a perseguir nuestros sueños con más determinación. Visitar el Palacio de Gobierno ha sido una experiencia inolvidable para todos nosotros. Ver de cerca este lugar tan importante, donde se toman decisiones que afectan a todo nuestro estado, nos ha hecho sentir parte de algo grande. Nos ha inspirado a pensar en el futuro, en cómo podemos contribuir al desarrollo de nuestra comunidad y en la importancia de ser ciudadanos responsables y comprometidos. No podríamos estar aquí hoy sin el apoyo constante y el amor de nuestros padres. Gracias papá y mamá por estar siempre a nuestro lado, por sacrificarse por nosotros, por alentarnos a estudiar y por enseñarnos el valor del esfuerzo y la dedicación. Este triunfo también es suyo, porque sin su guía y su cariño no habríamos llegado tan lejos. Sus enseñanzas y su ejemplo son la base sobre la que construimos nuestros sueños. A nuestros maestros queremos decirles que estamos profundamente agradecidos por su dedicación y paciencia. Ustedes no solo nos han enseñado materias, sino que también nos han mostrado el camino hacia la curiosidad y el amor por el conocimiento. Gracias por creer en nosotros, por motivarnos a ser mejores cada día y por hacer del aprendizaje una aventura fascinante. Cada lección, cada palabra de aliento, cada desafío que nos han planteado ha sido una pieza fundamental en nuestro crecimiento. Finalmente, a mis compañeros, quiero decirles que este es solo el comienzo de nuestras aventuras. Hemos demostrado que, con esfuerzo y perseverancia, podemos alcanzar grandes metas. sigamos trabajando juntos, apoyándonos mutuamente y soñando en grande. Hoy celebramos este logro, pero mañana continuaremos esforzándonos para alcanzar nuevos horizontes. A todos, muchas gracias por hacer posible este día tan especial. Sigamos adelante con el mismo entusiasmo y compromiso, sabiendo que juntos podemos lograr todo lo que nos propongamos. Gracias. Agradecemos la intervención de la niña Emily Ábalos Guijarro, de la Escuela Primaria Otilio en Montaño, del municipio de Torreón. Y ahora, escuchemos el mensaje que nos entrega el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos aquí en Palacio de Gobierno, la casa de todas y todos los coahuilenses. Quiero, primero que nada, agradecer la presencia de las y los 19 galardonados, de nuestras niñas y niños premiados, así como la presencia de sus maestras, de sus maestros, de sus papás, de sus abuelos. Y también veo aquí algunas directoras y directores de escuela. Muchas gracias y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco aquí la presencia del presidente municipal de Saltillo, del diputado, del secretario y directivos de educación que nos acompañan. Y bueno, quiero saludar de manera muy especial a Emily y a Jesús. Y con ustedes, pues aquí representan muy dignamente a sus compañeras y sus compañeros. Y coincido contigo, Emily, felicidades por tus palabras, muy buena intervención. Y tienes razón, el que estén aquí, ustedes, los galardonados, las y los 19 niños, no es obra de la casualidad. Ustedes están aquí porque fueron los mejores. Y así es la vida. Yo sé que todavía están muy chiquitos, pero cada vez que avanza el tiempo, pues va a haber más retos y más adversidades. Pero si ustedes se esfuerzan, si estudian, si le echan ganas, se ponen una meta y logran sus objetivos, así como ahora, les va a ir muy bien la vida. Porque esa pachanga que se aventaron ayer, ya me dijeron que fueron ahí a una albercada, que cenaron, que estuvieron ahí muy padre en un momento de diversión, que visitaron Palacio de Gobierno. Pues este palacio tiene muchos años. Por eso, así como Emily, yo los invito a que le sigan echando ganas. Ahí viene la secundaria, luego la prepa, luego la universidad, y luego ya su carrera como profesionistas. Y hoy Coahuila tiene presente y futuro porque los tenemos a ustedes. Siempre que tengo eventos con niñas y niños brillantes, con jóvenes, con adolescentes, es muy inspirador porque ustedes son el presente y el futuro de nuestro estado. El mayor tesoro que puede tener una ciudad, un estado, un país, son sus fuerzas básicas, como el fútbol, o como el básquet, o como el béis. Los mejores equipos que ganan campeonatos seguidos son los equipos con buenas fuerzas básicas. Bueno, en ustedes tenemos a las y los mejores que algún día van a ocupar diferentes puestos en la iniciativa privada, en el sector educativo, en el sector salud, en el gobierno. Así que muchas felicidades. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes porque, y vaya la redundancia, además de ser orgullo, son ejemplo para muchas niñas y muchos niños de que sí se puede. Cuando el día de mañana, aquí a través de los amigos de los medios de comunicación, salga este evento, más niñas y niños van a decir, oye, pues mi compañera, mi compañero ahí estuvo, recibió un premio, fue a Saltillo, estuvo en Palacio, estuvo en un evento muy padre de reconocimiento. Yo quiero algo igual. Entonces, ustedes van a motivar a sus compañeras, a sus compañeros y a miles de niñas y niños de todo Coahuila. De igual manera, felicidades por su graduación. Sé que ya se andan graduando de sexto de primaria. Y bueno, pues es una etapa que concluye y empieza otra nueva. Así que felicidades por ello. Y también aquí quiero felicitar y reconocer el gran trabajo de las maestras y de los maestros, de los directivos, porque ahora sí que hay un impacto muy importante para bien en las niñas y los niños cuando tienen buenos maestros. Y a diferencia de quienes estudiamos otra cosa, yo soy ingeniero, que bueno, andamos descarrilados en la polaca, pero los ingenieros, pues muchas veces, pues andan metidos más en las líneas de producción, en la industria, en ese tipo de cosas. Es una profesión importante, pero la profesión del maestro y lo que representa y lo que tienen en sus manos es, pues, de las profesiones más importantes que existen en el mundo. Porque en las manos de los maestros está la formación de ese tesoro que les comenté hace unos minutos, que son nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Así que todo nuestro reconocimiento para las maestras y los maestros, porque este logro también es de ustedes. Y por supuesto también un reconocimiento y una felicitación muy especial a todas las mamás y los papás aquí presentes. También a las abuelas, a los abuelos, porque a veces también le entran al quite, ahí con los nietos. Entonces, pues muchas felicidades por este momento. Cuentan con nosotros. Realmente, todo lo que estamos planeando, todo lo que estamos haciendo es para bien de Coahuila. Y el tema educativo para nosotros es muy importante. Por eso, prácticamente, en el próximo semestre empezamos con nuevos proyectos, nuevos programas. Ustedes saben que nosotros entramos el primero de diciembre, o sea, medio ciclo escolar, ya había muchas cosas encaminadas. Entonces, lo que hicimos fue planear, junto con Emanuel y con nuestro equipo, planeamos proyectos, programas, obras en materia educativa que las vamos a empezar a detonar ahora en el mes de agosto. Así como los primeros seis meses de nuestro gobierno estuvimos impulsando grandes obras de infraestructura, estuvimos impulsando la parte económica, que es fundamental. Iba junto con pegado con la educativa, porque prácticamente todas y todos los que terminan su prepa técnica o su universidad, después de ahí, pues todos andan buscando una buena chamba para poder ejercer lo que estudiaron y para poder realizarse profesionalmente. Por eso, para nosotros, así como la educación es una herramienta muy poderosa, también para nosotros la herramienta más poderosa para que nuestra gente pueda prosperar, es que puedan conseguir buenas chambas. Por eso, nuestras misiones comerciales a Estados Unidos, a Asia, a la Ciudad de México. Por eso, recientemente nos reunimos con 15 embajadoras y embajadores de la Unión Europea, con 120 empresarios y representantes de empresa de los países europeos, porque la Unión Europea es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos. Y entre más empresas traigamos, más competencia hay entre las empresas para jalar a las y los mejores. ¿Y eso qué representa? Mejores sueldos, mejores prestaciones y, por ende, una mejor calidad de vida. Y algo que estamos enfocados en nuestra política de desarrollo económico es impulsar estos proyectos para llevar desarrollo económico parejo a todas las regiones. Queremos ir diversificando la economía e industrializando todas las regiones de Coahuila. En el caso de la región sureste y la región laguna, ya van más encaminadas porque tenemos a muchos parqueros industriales que invirtieron en parques para que lleguen empresas. En Monclova y en la región centro acabamos de anunciar proyectos interesantes. A la carbonífera le vamos a entrar con todo. Ahí estuve la semana pasada y lo que es el tema económico y lo que es el tema del agua, ahí le vamos a entrar fuerte y, bueno, la región cinco manantiales y la norte hay que potencializar las fronteras de Coahuila, que son las fronteras más seguras de este país y tienen una gran área de oportunidad. Y otro tema muy importante, ya para finalizar, en el que estamos trabajando es la seguridad. El tema de seguridad es de los temas prioritarios. Y ahí no se puede bajar la guardia, no se pueden echar campanas al vuelo y es un trabajo permanente. Y a veces pensamos que Coahuila es seguro por obra de la casualidad. Y a veces las comparaciones son odiosas, pero son necesarias. Y por ningún o por ninguna razón quisiéramos padecer lo que está pasando en otros lados. Por eso la seguridad, estamos muy concentrados y muy enfocados, porque ahí se desprenden muchos temas para bien de nuestra gente. En suma, cuentan conmigo al 100%. Le vamos a entrar fuerte al tema educativo. Vamos a estar muy al pendiente para atender las principales demandas del sector y que en los próximos años se mejore nuestro sistema educativo. ¿Para qué? Para que nuestras niñas, nuestros niños y jóvenes tengan un mejor desarrollo y un mejor presente y futuro. Muchísimas felicidades, enhorabuena. Y vamos todos juntos, como la gran familia que somos de coahuilenses, para adelante, a pasos de gigante. Agradecemos el mensaje que ha entregado el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, gobernador del estado de Coahuila, de Zaragoza. Invitaremos ahora a...